Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Gaia Orica, yo soy Gaia como ya varios de ustedes saben y en esta ocasión vamos a hacer un deck review estilo 4Kids o anime, Orica como gusten llamarlo, de este personaje, ahora si que el deck profile de este personaje, Seto Kaiba, creo que no necesitamos presentación, es el personaje secundario principal por así decirlo, dentro de Yu-Gi-Oh! Dual Monsters, funciona un poco como antagonista para nuestro querido Yu-Gi, sin embargo pues también es amigo del mismo, y bueno realmente durante toda la historia podemos ver a este personaje, Yu-Gi había hecho un deck de Seto Kaiba en el pasado, sin embargo pues a pedido de un cliente en Estados Unidos, pues se ha hecho esta nueva versión, ya saben con empaque a diferencia de la primera versión, era de las primeras que estaba haciendo y pues si la calidad era un poco torpe por así decirlo, iba iniciando en esta de las Oricas y demás, este deck constaba con 72 cartas si no mal recuerdo y estaba enfocada en 6 batallas, este deck a diferencia del primero pues consta con 166 cartas, es un deck muy grande, de hecho es el más grande que ha hecho al menos estilo anime hasta ahora, y les voy a mostrar la comparación del empaque, estos son los empaques que manejo principalmente para los vector normales, de 50 a 60 cartas, bueno de 45 a 60 cartas más que nada, a diferencia pues de este empaque pues este ya trae 166 cartas, abarca hasta 170 este tipo de empaque, y pues ahí para que se hagan una idea más o menos de los tamaños y todo del empaque, si es un poquito más grande, pero bueno, realmente nada más para que vean una comparación del empaque, igual no es muy grande, no me gusta que las cajitas usen demasiado espacio, solamente la ajusto para ahora si que contener las cartas, como pueden ver en el empaque pues bueno la calidad de impresión es muy buena, los colores son muy vívidos, y bueno también el brillo es del material en el que se trabaja, es casi idéntico al material que se trabaja en los empaques y todo eso, en producto oficial, no solo de Yu-Gi-Oh! sino en general, tenemos por aquí Seto Kaiba Anime Deck Profile, bueno ya vieron aquí la portada, Seto Kaiba Blue Ace White Dragon, el símbolo de Yu-Gi-Oh! 2 Monsters, tenemos por aquí un Blue Ace White Dragon, que es la versión de Dark Side of Dimensions, o bueno al menos el arte de Dark Side of Dimensions, de igual manera aquí, y bueno Seto Kaiba Anime Deck Profile en la parte de acá, y es todo, no tenemos más información por lo menos en la parte exterior del empaque, ya que si está algo limitado, no puedo poner decklist ahí, sin embargo vamos a proceder a abrir el empaque, se abre desde arriba como pueden ver, y procedemos a tener obvio nuestro deck en esta parte, pero tenemos también este pequeño folleto de Kaiba Corp, en el mismo pues se nos indica el decklist de todo este deck, 166 cartas, aquí se puede apreciar, no sé si lo pueden ver muy bien en pantalla, pero bueno, aquí dice que este deck contiene 166 cartas en total, pasando por Monstruos, Magias, Trampas, Extra Deck, y bueno, más 3 cartas como extra. Le damos por aquí a Seto Kaiba, Blue Ace White Dragon en la parte de atrás, tal vez nos aprecie muy bien por la ventana blanca para dar contraste entre el texto y el fondo, aquí tenemos pues ahora sí a Seto Kaiba, el presidente de Kaiba Corp, y bueno, en la parte de atrás tenemos una pequeña leyenda, la cual dice que este anime está basado en las cartas usadas por el personaje, dentro del show de TV o anime, como gusten llamarlo, así como las películas oficiales, ya les mencioné que este deck está basado completamente en las cartas usadas por Seto Kaiba dentro del anime, y las dos películas, Pyramid of Light y The Dark Side of Dimensions, así que todas las cartas aquí las usa Seto Kaiba y no hay ninguna que haga falta, realmente todas las cartas que juega Kaiba a lo largo de la historia que nos han presentado en cuanto a animación, están en estas 166 cartas, entonces pues técnicamente eso viene siendo todo en cuanto al review del empaque, y vamos a empezar con el review del deck como tal. Bueno amigos, vamos a empezar con el review del deck, ya les mencioné, son 166 cartas en total en el deck, si son demasiadas, así de que este video va un poquito para largo, a diferencia de los que ya hemos hecho antes, vamos a ir poco a poco en cuanto a monstruos, magias, trampas, y por último extra, realmente no voy a decir un orden cronológico en cuanto a anime, películas y demás, más que nada es un orden alfabético, en cuanto a secciones, monstruos, magias, trampas y bla bla bla, ya les mencioné, así que vamos a ir poco a poco, también por ahí si hay unas pausas mejoradas en el video, bueno esto también para no facilitarme más a la hora de editar, es un video algo largo, y vamos a agarrar una sección de los monstruos, vamos a empezar con los monstruos normales dentro del deck de Zetokaiba, como pueden ver, y bueno vamos a empezar, tenemos aquí un Aqua Mador, un Battle Ox, después tenemos el monstruo representativo de Zetokaiba, y bueno, en donde inicia la leyenda, tal cual, Blue Ace White Dragon, que técnicamente es el alma de Kisara, tres copias, Blue Ace White Dragon, después aquí tenemos una copia de Dark Grambling, este monstruo es un Normal Monster, sin embargo, su nombre en 13G y más adelante en el anime, se juega como Death Feral Imp, que es la versión real de la carta, por así decirlo, y también es un monstruo de efecto, tanto después en el anime, y tanto en el 13G u OCG, sin embargo, Kaiba lo juega como un Normal Monster, en la primera parte de Yu-Gi-Oh! 2 Monsters, y bajo el nombre de Dark Grambling, ya veremos su versión de efecto más adelante, después aquí tenemos un Gadget Soldier, una copia de Grappler, después este monstruo, que es muy representativo, ya que literal con este, detiene un disparo de un traidor de su compañía, que trabajaba para Pegasus, esa escena está algo rara, no sé, el cual es Yakutenno Megami, perdón si tengo de repente ahí una pronunciación medio rara, pero bueno, también el nombre no es tan sencillo de mencionar, tenemos por aquí una copia de Hitotsume, Giant, un Hyosanryu, un Yudlau, la Jean de Mystical Jean of the Lamb, creo que todo el mundo que empezó por Yu-Gi-Oh! en la Old School, recuerda muy bien a este monstruo, de los más fuertes, entre comidas en ese entonces, tenemos aquí dos copias de Luster Dragon, o Luster Dragon número 1, una copia de Luster Dragon 2, después aquí tenemos una copia de Mystic Horseman, por aquí tenemos una copia de Root Keiser, Yu-Kishin Powered, igual monstruo super mega representativo de Kaiba, digo, no es la gran cosa, la parte es normal, no tiene ni ataque ni defensa, pero sirve muy bien en el deck de Kaiba, sobre todo cuando activa el Crush Card Virus, estoy hablando de Zaggy de Dark Clown, creo que muchos de ustedes igual traen mucha nostalgia de cuando éramos niños, y bueno, yo también nos remite a Zaggy de Kaiba completamente, después por aquí tenemos una copia de Sword Stalker, este monstruo, tengo que hacer un paréntesis, es un normal monster, tanto en TSG como en el anime, sin embargo, cuando Kaiba lo juega, este mismo presenta un efecto, no me acuerdo muy bien qué efecto es, gana puntos de ataque, sin embargo, es un normal monster, está algo raro, no sé si se equivocaron en la animación, incluso creo que en la animación japonesa, también se juega como normal monster, pero el mismo presenta un efecto escondido, es algo raro, me quedé pensando si hacer un normal monster o un efecto monster, al final lo decimos hacer un normal monster, ya que pues como uno recuerda bajo este tipo de carta, una copia, tenemos aquí un Burst Rider, y por último un X-Head Cannon, terminamos con los normal monsters, déjenme hacerlos un poquito aquí al lado, y para que no tapen a nuestro pequeño amigo Halo Halo, y vamos a seguir con los monstruos de efecto, aquí tenemos una copia de Ancient Lamb, después aquí tenemos la copia de Azul Weaver, Blade Knight, Blue Ace Alternative White Dragon, igual es un monstruo muy representativo del que hay en la película, y pues bueno, también es de los más importantes bajo el metagame actual, o tal vez por lo menos los decks competitivos, en cuanto a Blue Ace White Dragon, tenemos este primer monstruo ritual, Blue Ace Chausmax Dragon, un monstruo super mega genial, ambos de los anteriores fueron usados en The Dark Side of Dimensions, aquí tenemos un amigo que aparece en la pirámide de la luz, y el monstruo más fuerte, al menos que hace película de Kaiba, que es un Blue Ace Shining Dragon, un Border Soldier, Cape Dragon, un Chaos representado literalmente en una carta, uno de los naipes más poderosos, y bañado actualmente, si no mal recuerdo, que es un Chaos Emperor Dragon en Boy of the End, carta usada por Seto Kaiba, en la temporada del Gran Campeonato Pricks del mismo, donde sale a Leon, Sixthpeed y todos esos cuates, Clone Dragon, un Cyber Gear, DD Warrior, DD Warrior, perdón, aquí tenemos una Dark Zebra, tal vez si vuelves a ustedes se preguntan, ¿qué onda con este monstruo? pero sí, por ahí lo juegan, si quieren investigarle un poco, está dentro del deck de Kaiba, creo que solamente sale en un capítulo, después aquí tenemos, un Blue Ace, no, un Deep Ace White Dragon, perdón, Deep Ace White Dragon, perdón, son de repente demasiados Blue Ace, que crees que todos se llaman Blue Ace, Deep Ace White Dragon, según Kaiba en la película, este es el último Blue Ace de todos, yo no creo que sea tan genial, me gusta más Chaos Max, pero bueno, él lo dice así, pienso que es cierto, pero aún así se ve que está muy genial, de igual manera, tenemos aquí una copia de Death Feral Imp, que es lo que les decía aquí con Dark Gremlin, es el mismo monstruo, sin embargo, pues Dragon en el anime, pasó a ser un monstruo de efecto, el cual es este pequeño, que es Death Feral Imp, pero técnicamente son el mismo monstruo, y la misma carta de hecho, también te das aquí una copia de Different Dimension Dragon, un Dragon Seeker, familiar knight, y aquí contamos con tres copias de Giant Yer, carta usada por Kaiba en el mundo virtual de Noa, vamos aquí a agarrar la segunda sección de los monstruos del Seto Kaiba, vamos a empezar con este pequeño, el cual es una copia de Kaiser Gilder, un Kaiser Sea Horse, igual muy bueno para invocar un Blue Ace White Dragon de golpe, después aquí tenemos un Kaiser Boss Rider, que técnicamente es la segunda versión de un Boss Rider normal, aquí tenemos este pequeño, se ve muy metodero, muy heavy, no sé, usado por Kaiba en The Dark Side of Dimensions, al igual que el siguiente sniper, el cual es un Crystal Dragon, dos copias, lo usa cuando tiene una pelea contra Aigami, si nada más recuerdan, después tenemos una copia de Robb-D, Mahabailo, después el Dios Egipcio representativo de Kaiba, claro está, Obelisk de Tron Mentor, pueden ver todo el power del Dios Egipcio en el deck de Kaiba, Obelisk, después tenemos el segundo ritual de Kaiba, el cual es un Paladin of White Dragon, igual muy bueno para invocar de golpe un Blue Ace White Dragon, tenemos una carta igual de película de Dark Side of Dimensions, Pandemic Dragon, después tenemos aquí tres copias de Picking the Dark Clown, carta usada por Seto Kaiba en la Pirámide de la Luz, con un efecto muy chido aparte para proteger tu campo, después aquí tenemos una copia de Peach Dark Dragon, Possessed Dark Soul, Rar Metal Dragon, Slade Warrior, después aquí tenemos dos copias de Spirit Dragon, igual para mí al menos es carta representativa de Kaiba, una copia de Spirit Rew, Sword of Soul, The Wicked Worm Beast, después contamos con tres copias de Thunder Dragon, un Trap Master, un Tweet Head Bahamut, una carta muy genial para mí y que pocos se acuerdan que Kaiba la juega, que es un Vampire Lord, no sé por qué siempre digo Lord Vampire, pero es Vampire Lord, después tenemos una copia de Versa God the Destroyer, Wild of Illusion, y un G Dragon Head, y Sea Metal Tank, perdón, y con eso técnicamente terminaríamos los monstruos de Kaiba para seguir con las magias, bueno vamos a empezar con las cartas de magia, déjenme agarrar la sección de cartas de magia, a ver que ya está aquí efectivamente, igual perdónenme si meterlo un poquito en los nombres y todo, si son demasiadas, si son muchas, y bueno, nos vamos a dejar que enfoque un poco esto, y vamos a seguir con nuestro deck profile, tenemos aquí una copia de Winged of Giant Dragon, Absorb Spell, Heart of Demise, igual carta muy buena dentro del meta, al menos por ahora, meta entre comillas, porque bueno, no es necesaria, tenemos aquí una copia de la carta de Chaos Form, Kaibox esta carta, Dark Side of Dimensions, para invocar a Chaos Magdragorn, una copia de Charm of Lamentation, Command Tylenter, Coss Down, Dark Core, una copia de The Fusion, The Spell, Dimension Fusion, un Double Snare, Dragon's Fighting Spirit, aquí un Emergency Provisions, carta super mega representativa, y acá iba Enemy Controller, Piensa en theory, esta carta realmente no la juega Kaiba, sin embargo, es propiedad de Kaiba principalmente, se la da a Yugi, para que el mismo la juegue contra Maric, Kaiba, también había pensado usar esta carta contra Maric, al ganar la Yugi, así claro, pero pues no se pudo esto, así de que Kaiba le da esta carta a Yugi, para que la use contra Kaiba, y pueda vencer al Dragón de la Valle de Ra, tenemos una copia, después aquí tenemos una copia de Gift of the Mystical Elf, Graceful Carry Team, Heavy Storm, Interdimensional Mother Transporter, Do that be of Obedience, después aquí tenemos una copia de Magic Reflector, Megamorph, Mesmeric Control, aquí tenemos una copia de Monster Reborn, digo, carta super mega icónica en todo el juego de Monsters, duelo de Monsters, al menos de la Old School, porque ya está super mega baneada en TSG, una copia de Mystical Space Typhon, aquí tenemos una copia de Negated Attack, esta carta es trampa, todo el mundo la conoce como trampa, sin embargo, Kaiba en el ruino de los dos listas, la juega como una carta de magia, bajo otro arte, el cual pues no pudimos conseguir con buena calidad, así que hemos usado el arte que todo el mundo conoce, después aquí tenemos una copia de lo que ahora siendo un Negative Energy Generator, si no mal recuerdo, nombre, una copia de No Devan, de Crossout, creo que es así, No Devan of Crossout, perdón, of Crossout, después una carta usada por Kaiba, que igual no muchos de ustedes ubican, se juega en la Pirámide de la Luz, la cual es una copia de Obligatory Summon, perdón, Obligatory Summon, después aquí tenemos una copia de Polymerization, con el primer arte que salió en el anime, ya luego pues, desde GX se usa el arte que todo el mundo ubica, una copia de Pod Upgrade, Quick Attack, Reflect Energy, después aquí tenemos una copia de Ring of Defense, Shadow Spell, Shrink, Silent Doom, Soul Absorption, Soul Exchange, Soul Release, ya sé, mucho Soul, una copia de Spell Reproduction, después una copia de Spell Sanctuary, Stop Defense, dos copias de The Fleet of Summoning Dragon, el cual Kaiba usa junto con Lord of D para invocar a Dragones de manera especial desde su mano, claro está, después aquí tenemos un Tears of Compensation, Virus Cannon, y por último el ritual para invocar a Paladin of White, el cual es un White Dragon Ritual, y técnicamente con eso estamos terminando las Spell Cards, vamos a seguir con las cartas de Trampa, y bueno vamos a terminar con las Trap Cards, al menos dentro del main deck entre comidas y dieron recomidas también porque son 166 cartas, para nada es una baraja normal, voy a poner las trampas, las magias por acá y voy a agarrar el bonchito de trampas dentro del deck de Kaiba, hasta aquí llegan, y vamos a comenzar, aquí tenemos una copia de Ancient Lamp, creo que mencionar que esta carta se juega como trampa al principio del anime, sin embargo ya luego que va la juega como monstruo de efecto, bueno también el PSG y OCG es monstruo de efecto, sin embargo en la primera parte del anime en Reino de los Dolizas ya saben que esta medio raro, no esta muy bien hecho todo eso, tenemos Ancient Lamp como una carta de trampa, después aquí tenemos un Attack Guidance Armor, Burst Breed, Cloning, carta usada por Kaiba en Dark Side of Dimensions que es un Counter Gate, con la cual se salva de Aigami de ser derrotado, al menos por un pequeño momento, después tenemos cartas super mayor representativa de Kaiba, la cual es Crouch Card Virus, carta usada igual en The Dark Side of Dimensions por Kaiba, la cual es un Dark Sacrifice, igual super carta media genial, usada por Kaiba en la Pirámide de la Luz, el cual es un Deck Destruction Virus, después aquí tenemos un Defense Paralysis, esta carta también se juega como trampa al principio del anime, técnicamente es Negate Defense, pero en manera de trampa, mismo caso que ya lo mencioné antes, como por ejemplo en Ancient Lamp, pues es una carta que tal vez se implementó primero con un nombre y tipo distinto de carta, bueno con un nombre y tipo de carta primero, pero tal vez luego no les agradó y lo hicieron en este caso de trampa magia, en el TSG lo conocemos como Stop Defense, claro está, carta de Dark Side of Dimensions, la cual es un Dragon's Orb, Dragon's Rage, igual carta usada por Kaiba en The Dark Side of Dimensions, la cual es un Enhanced Counter, el arte no está completo pues no contamos con un arte del todo bonito para la carta, así que solamente puedo usar esta sección del arte, sin embargo el arte todavía abarca un poquito más para acá, donde podemos aquí encontrar al monstruo que tenemos en el arte pues más completo, al igual que el ataque que está obteniendo con su espada, después aquí tenemos una copia de Final Attack Orders, una copia de Flat Level 4, Induced Explosion, igual carta usada por Kaiba en The Dark Side of Dimensions, al igual que la siguiente, la cual es un Crystal Avatar, después tenemos esta trampa de Astrun, yo sé que muchos de ustedes no saben que Kaiba tiene esta carta, tal vez no, no recuerdo muy bien si la juega, pero por lo menos si la tiene en su deck o en su mano, en algún momento, pero sí Kaiba usa esta carta, tenemos por aquí una copia de Magical Trick Mirror, después un Power Balance, usada por Kaiba en su duelo contra Yu Yu en Ciudad Batallas, igual pues, obvio no puede faltar esta trampa, la cual es una Pirámide de la Luz, Pirámide of Light, y bueno, claro de aquí empieza todo el conflicto final, dentro de la película de Pirámide de la Luz, después aquí tenemos un Return from Different Dimensions, con esta carta Kaiba pensaba derrotar a Yu Yu Yu, técnicamente, y bueno, es la misma con la cual iba a traer a los dios egipcios, a su lado del campo y derrotarlo con sus propios monstruos, pero pues no le salió, todo gracias a la Pirámide de la Luz, tenemos aquí una copia de Ring of Destruction, una copia de Soul Demolition, Tyrant Wing, y por último tenemos un Wish of Final Default, que es la última carta que juega Kaiba en Waking the Dragons, antes de ser derrotado por Darts, después le da los puntos, bueno, con esta carta aumenta los puntos de vida de Yu Yu Yu, para que Yu 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 para derrotar a Darts, y técnicas entonces son las magias de Trampa en el deck, vamos a terminar con el Extra Deck, y las cartas extra en el deck, vamos a empezar con el Extra Deck, déjenme que enfoque un poquito bien esto, ahí está, tenemos una copia de Blue Ace, Tyrant Dragon, realmente esta carta no hay nada oficial en cuanto a Arca, así que este es un fanart, que les quedó la verdad muy chino en esta carta fusión, Blue Ace Tyrant Dragon, tenemos por aquí una copia de Blue Ace Ultimate Dragon, digo, creo que todo el mundo ubica perfectamente este monstruo, toda la nostalgia y toda la niñez en este manite, tenemos una copia de Doom Beerus Dragon, Mirror Force Dragon, después un Neo Blue Ace Ultimate Dragon, igual, una forma evolucionada de este otro, para la película de Dark Side of Dimensions, y tenemos un Rabbit Horseman, Street Headed Thunder Dragon, está algo rara esta carta, pues esta fusión viene de los Thunder Dragons, pero bueno, esos con este, en cuanto a forma física, no tienen nada que ver, tal vez nada más por los rayitos, y el nombre ahí, Thunder y ya, después aquí tenemos una copia de Tyrant Boost Dragon, aquí, realmente Kaiba solamente usa este, si no mal recuerdo, hemos agregado los otros dos, no, más bien Kaiba usa estos dos, si no mal recuerdo, y hemos agregado estos dos de aquí atrás, son ahora sí que todas las fusiones de X, Y, X, Y y Z, de los monstruos X, Y y Z de Kaiba, este es un X, Y Dragon Cannon, después un X, Y, Z Dragon Cannon, que es la fusión de los tres, después un XC Tank Cannon, y un Y, Z Dragon Cannon, no, Tank Dragon, perdón, está algo complicado sus nombres y todo eso, y bueno, técnicamente esto es todo, el Extra Deck, Como cartas extra tenemos estas tres, vamos a empezar Aquí tenemos Defender of Kuritas Realmente no tiene un tipo como tal este motion en el anime Aunque se le considera como una magia, una carta de magia De hecho se juega como magia Muchos creen que se juega como motion Pero realmente se juega como magia Es algo raro, no sé, es un concepto ahí medio extraño De hecho en la versión oficial del CG están hechas magias Estos dragones legendarios Y bueno, está el dragón legendario de Kaiba, el cual es un Frank of Kuritas Después tenemos esta carta que es un Blue-Ace White Dragon Pero es un dibujo que le hizo Mokuwa a Kaiba cuando eran niños Tenían sus naipes, ellos de pequeños Su baraja pues estaba hecha fita Y Mokuwa pues representando sus cariños a su hermano Zeto Pues le dibuja este naipes con el Blue-Ace White Dragon Entonces técnicamente es el primer Blue-Ace White Dragon que tiene Kaiba En su baraja, al menos cuando eran niños Tenemos una copia Y por último tenemos una copia de Blue-Ace White Dragon Pero con el arte de The Dark Side of Dimensions Ya tenemos allí las tres copias de Blue-Ace White Dragon en el deck Sin embargo quise agregar este extra El cual pues trae el arte de The Dark Side of Dimensions Blue-Ace White Dragon Y bueno pues técnicamente eso nos viene haciendo todo en el deck de Zeto Como pueden ver pues si estuvo algo larguito Tenemos 166 cartas en total Espero pues los que vieron el día que se lo hayan chutado todo completo Digo no es la gran cosa pero pues está chido así como perder todas las cartas y demás Yo no sé ustedes pero a mí me trae muchos recuerdos todo este rollo Personalmente me gusta mucho Zeto Kaiba es de los mejores personajes Y en cuanto pues siempre el coprotagonista entre comillas Por decirlo dentro de Pues todos los animes Tanto Jack Atlas como Reggie Digo ahí en GX hay como hay una disputa de quién es realmente Pues de ahí tenemos Bueno Yu-Gi-Ace Raro Porque Yu-Gi-Ace realmente son cuatro Yu-Gi-Ace Y está Gungensaka pero no entra Entonces no sabemos muy bien qué onda Pero bueno personalmente yo creo que Kaiba es el mero mero O sea para mí el mejor de la lista obvio es Yu-Gi Y después de ahí vendría siendo Kaiba Y de ahí pues ya todos los demás como Yusei, Jaiden No sé yo personalmente creo que ni Yusei ni Jaiden Ni nada de ellos podría con Kaiba Digo hablando en términos en cuanto al personaje Tal cual y su carisma Porque en cuanto a cartas pues es obvio que conforme El juego va evolucionando también la serie y todo eso Y pues bueno las especies son más complejas Digo no puedes poner a pegar a Yusei Full 100% poder contra Kaiba Full 100% poder en cuanto a las cartas que juegan en el anime Digo por eso también eso lo tienen que evolucionar un poco Un caso es en The Dark Side of Dimensions Para que no se queden tan atrás Pero bueno pues técnicamente eso viene siendo todo En el deck de Seto Kaiba Espero no se ha alargado tanto el video que yo sé que sí Pero bueno fue un review completo a todo esto que tenemos en pantalla Y bueno pues ya saben Este cliente es esto en el video Yo soy Gaia me despido Ya saben dudas, sugerencias o demás Pónganos aquí debajo del video Tienen ahí en la descripción del video igual Link a redes sociales Facebook, DeviantArt, Instagram Cualquier cosa pues no duden en enviarme un mensaje por ahí Ya saben lo que necesiten pues que haga sus órdenes Yo soy Gaia me despido Y bueno nos vemos en el siguiente video Bye ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!